¡Gracias! El que baila la tarima parece de tecnocumbia nomás, pero tranquilo, no vamos a bailar. Con traje de tecnocumbia. O con las tecnocumbieras. Le dice que se ponga el micrófono de Chayán. ¿Cómo es que es esto? ¿Así? Sí, sí, sí. Perfecto. Y huele bonito esto. Sí. ¿Cómo está? Bien, todo bien, por suerte. Y yo decía, ¿con qué será? En la anterior estuvimos con Christoph Baumann, un actor alemán ecuatoriano, ya más ecuatoriano que alemán en realidad el señor. Pero con él nos tomamos una cerveza para iniciar, porque alemán, cliché, hay que tomarse una biela antes. Y dije, con el economista, no sabes, habrá que llevar cantaclaro, ¿no? Pues... O sea, te pingas. Pero yo dije luego... También, ¿no es cierto? Muy borracho. Y eso creo que incentiva el estereotipo de los lojanos, ¿no? Y le digo por conocimiento de causa, porque yo llevo sangre lojana y a veces cuando me conviene, suelo decir que es lojano. Pero dos lojanos aquí tomando cantaclaro era medio peligroso. Claro. ¿Y por qué será que los lojanos tienen ese estereotipo de Copa Brava? Porque en todo el Ecuador se toma igualito. ¿Sí? Sino que en Loja también cantamos, le ponemos ya algo al aja, entonces ahí sí nos vamos de largo. Ese también es otro estereotipo. ¿Usted canta? No, en Loja hay dos tipos de personas. Las que cantan y las que toman. Y yo no canto. Ah, ya, perfecto. Entonces... Salud. Salud. Sí, porque es típico. Los lojanos tienen que cantar, tienen que hacer algún tipo de actividad artística. ¿Y a usted, de joven, le hacían la Copa como buen lojano? Claro. Yo salí muy temprano de Loja. De Celica, pues yo soy de Celica. Y yo salí a estudiar en el colegio, en Cuenca. Por eso aquí en Quito dicen que soy chagra salido poco a poco. Pues primero a Cuenca, después a Quito. O sea, primero de Celica, a Loja, de Loja. No, no, a Cuenca directamente. Ah, no pasamos por uno. Lo que pasa es que yo tengo una familia muy larga. Entonces... Como todo buen lojano. Claro. Nueve hermanos. Entonces mi papá nos iba colocando en Loja un poco, en Cuenca otro poco y en Quito otro poco. Nos teníamos familiares. Conquistando el país. Yo ya no llegué a un familiar, sino a un internado. Se usaba mucho en ese tiempo eso. Claro. En Cuenca. En Cuenca. ¿Y cómo se llamaba? Con los salesianos. ¿Cómo se llamaba? Colegio Agronómico Salesiano. Porque Celica, yo conozco Celica. Me fui para el castigo para decir yo conozco. Mentira, yo pasé por ahí un recorrido por la provincia y es lejos, ¿no? Bueno, ahora ya no es. Claro, cuando yo estudiaba en Cuenca, nosotros salíamos a las 10 de la noche en turismo oriental y llegábamos a las 6 de la mañana. De ahí esperaba hasta las 9 para coger la cooperativa que me llevaba a Celica y llegaba a las 4 y media. Ahora haces de Cuenca a Celica 5 horas, yendo despacio. 5 horas, ese de Celica a Loja, creo. No, ¿qué te pasa? No, si te baja por Zapotillo o Macará. No, 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 no. No te has ido vos a dar una vuelta. ¿Qué es directo? Antes de Macará, en el empalme coges a la derecha y estás en Celica en cuarto de hora. Pero las carreteras, yo por ahí no he llegado mucho a la revolución. Así es. Sí. Es la verdad. Poca carretera por ahí. Es que ahí fue el hermano. ¿Cuál hermano? Ah, ya, 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 ya. El hermano que recién perdió el juicio, ¿no? Sí. ¿Usted lo conocía? Sí, claro. ¿Y qué onda? Así es chavacano siempre. Yo una vez lo entrevisté y después una entrevista se manda a pedir un pollo. Así como estamos hablando de los contratos y todo el asunto y el señor ahí en salada de coli, por eso que en toque ahí. Cada cual, cada cual. ¿Y usted lo conoció cuándo? Yo lo conocí en la segunda vuelta electoral. Cuando yo perdí las elecciones, yo fui el primer político que me entrevistaron en Canal 8 y yo sin haber consultado a nadie dije que voy a apoyarlo a Rafael Correa. Porque obviamente a Lotrito no había cómodos. Claro. Entonces, ahí me llamó tanto Rafael como el hermano y me dijeron que les ayude en la segunda vuelta y todo. Y ahí me entrevisté una vez con él y… ¿Qué impresión le dio Fabricio? Él era tesorero de campaña, ¿no? Yo no sé qué, yo nunca estuve involucrado en la campaña, ¿no? No sé qué puesto, pero supuestamente era tesorero. Pero es un tipo… ¿Qué te digo? Es un tipo así medio chavacano y todo. Pero es muy conservador en sus ideas, es muy… muy católico, muy… Él y su esposa son de ir a misa casi todos los días. ¿Quién te va a misa? ¿Y yo cuando me invitan? O sea, usted tiene la misma filosofía que yo. Uno va a misa solos y después hay farra nomás. O sea, si es matrimonio, primera comunión. Es cuando te invitan. No, no, si no, si no, no cuente conmigo con mucho respeto. Pero volviendo un poco a la lojanidad, que es un tema lógicamente que a mí me gusta mucho. Loja es… Benjamín Carreón decía que es la provincia más provinciana del Ecuador. Imagínense en el tiempo. Es que hay cosas que solo pasan en Loja, ¿no? Hay cosas que solo pasan en Loja y bueno, tal vez creo que en algún punto de Manaví, ¿no? Pero sí es un macondo bastante particular. ¿Qué recuerda usted, lo que más le llama la atención así de…? Lo que pasa es que los lojanos somos una… como cofradía, ¿no? Yo en la campaña, cuando hice el recorrido nacional, se acercaba alguien, estaba en el público en las manifestaciones y se acercaba. Economista, economista, yo también soy lojano. Como secreto, así, como confesando, confesando. Eso es lo que dice, en cualquier parte del mundo se topan dos lojanos y fundan asociación de lojanos residentes en algún lado. Y lo que me sabe decir, Carme me sabe decir, dice, yo ya sé, Ramiro, ¿con quién está hablando por teléfono? Solo con la forma que habla. Cuando le llama con un lojano, inmediatamente. Cuando le llama a un lojano, ya uno se da cuenta. Y tienen dicho… Mire, yo también contribuyendo al cambio de la matriz productiva. Me vine con los zapatos Venus. Claro. Esos son los propios, 3.50 cuestan. Y están usados para que no vean que viene comprándose ahorita, nomás para hacerse el pila. 3.50 cuestan. Claro. No me acuerdo, me compré en el Tena, en la tierra del… 15 millones de zapatos hace la fábrica de Ambato. Esto es hecho en Ambato. Claro, claro, claro. Entonces yo me vine con esas que en Loja, para que ustedes conozcan, a esto se le dicen ketas. Ketas, claro. O sea, se dicen ketas. No importa si es que es Adidas, si es que es Venus, cualquier cosa deportiva que uno se ponga en huele a patas. Ketas. Se llama ketas. Y esto es porque antes la producción… Oye, pero si te pones esto, si tienes que bañarte. Le prometo, le prometo, le prometo que ando con un problema. Lo que pasa es que yo también creo que el Ecuador nunca va a cambiar cuando… O sea, va a cambiar cuando uno empieza a confiar en los maestros. Se me dañó la ducha. Y esos maestros que dicen, ya vuelvo. Y uno queda cinco días esperando como novio. Así, ahí va a cambiar el Ecuador. Pero bueno, vuelvo a las ketas. Y les cuento un poco a la gente que es porque había una marca peruana que se llamaba Kets. Kets. En ese tiempo. Y eran los zapatos deportivos que usaban los lojanos que tenían mucha más vinculación con el enemigo del sur. Enemigo del sur en ese tiempo, ¿no? El pueblo peruano. Pero es que allá antes no eran enemigos. Antes teníamos más relación nosotros con el Perú que con el Ecuador. Por ejemplo, nosotros la manteca venía del Perú. La harina venía del Perú. La leche gloria. La leche gloria, la leche en polvo. Claro, no la leche en tarrito. La leche clínica es la de la leche. La leche en polvo, claro. La leche evaporada. Evaporada es. Ahí están los lojanos corrigiendo. Claro, también tenían... Y en las latas de manteca después guardábamos la cecina. Para el invierno. La marmita. La marmita que es la olla de presión. Pero creo que los cuencanos, porque también escuché que los cuencanos le dicen marmita. Entonces creo que el Perú ha ido avanzando hasta allá. Cuando estaban robando territorio, Dios mío. Claro, por ejemplo, el aguacate, la palta. Nunca sabíamos qué era aguacate. Ya cuando vivimos aquí nos decimos filáticos. Aguacate. Entonces, ¿cómo dice el palamole? ¿Cómo dice cuando come con el guacamole? Palamole. Paltamole. Oiga, pero usted dice que se fue a estudiar en el internado en Cuenca. Pero los cuencanos y los lojanos, cosa seria esa relación. Claro, lo que pasa es que en el internado había 118 monos. Y dos serranos, uno de Alamor y uno de Zélica. Y fundaron una asociación de lojanos residentes en el internado. Seguramente. Ah, pero usted dice que no pasó mucho por Loja. Pero usted le conoce al Chato Castillo. ¿Qué te diré? Buen amigo. Buen pana. Te quiere mucho. Así anda diciendo, a los cuatro, bien. Es que vos le publicitas mucho. Le parece. Más bien dice que porque no le publicita está bravo. Dios mío. ¿Y de dónde lo conoce? Lo ya lo conoce de la lit política. De la lit política. Y con el Chato hemos tenido algunos intentos de acercamiento. Que nunca se concretaron en firme. ¿Pero por algún tiempo estuvo en la izquierda democrática? Claro. Y esa tengo una anécdota preciosa. A ver. El Chato era alcalde de Loja por la izquierda democrática. Yo era subsecretario de trabajo. Y me fui. Y, perdón, antes ya el Chato se había peleado con los Urracas. Con los García. Ya. Que eran los jeques de la izquierda democrática en Loja. Se pelearon. Y el Chato se desafilió a la izquierda democrática. Y entonces. ¿Pero será antes o después de que esté en la DP? No, pues es después. El Chato inició en la DP. Y entonces. Ahora es ferviente revolucionario. Claro. Entonces voy y le aviso. Oye, Chato, voy a ir. Ah, ven, te la miro. Entonces fui. Y tenía atrás del escritorio un retrato de Borja de este tamaño. O sea, qué buena nota. Por lo menos eso le reconoce. Y quedó, ¿no? Y ya conversamos. Y en la tarde me fui. Y por algo tuve que regresar. Y regreso. Ya sin avisar. Y abro la puerta y el Chato. Estaba la Virgen del Cisne. En el cuadro. Oye, le digo, Chato, vos eres bien desgraciado. Dice, mira, ya me cogiste. Le daba la vuelta y te di a la foto del Borja. Le daba la vuelta y te di a la vuelta. Depende de quién llegue. Ahora hay que preguntar qué hay del otro lado de la foto de Rafael. No pasa ahí. Claro. Ah, pues la de Lucio. Yo creo que colecciona. Porque tiene Lucio, de Hurtado. De todos tienen. Porque, por ejemplo, yo, una computadora que había por aquí, yo estuve haciendo una mala crianza y estaba recopilando unas fotos. ¿Su trayectoria en política, cuántos años? A ver, ya política, política, pública, desde que cuando fui subsecretario a los 29 años ya van siendo como un montón ya. Como 30 años casi. 30 años. 28 años. ¿Y se arrepiente? No, para nada. ¿De algo se debe arrepentir en política? La política no siempre es bien agradecida con la gente. Sí, pero como todo en la vida hay cosas buenas y cosas malas. Pero la exposición pública no le cansa. Sí te cansa el rato. Por ejemplo, ahora que nos fuimos de vacaciones con mi mujer fue la cosa más maravillosa porque... Conquetas... Y chorro. ¿A dónde se frecuente? Me fui a verlo a mi hijo. Yo tengo un hijo que vive en Nueva York. Entonces, nos fuimos a verlo a chico que no había venido ya a tiempo. ¿Desde abuelo? No, todavía. Mira usted. ¿Qué le iba a decir? Volviendo a esto de la gente de la izquierda democrática. O sea, el prefecto Baroja también era de la izquierda democrática. ¿Usted le fue dejando el puesto? Porque fue como a dedo. Así, vos eres. Porque el ricaute andaba armando el relajo en ese tiempo. Dije, no, ¿qué hay que hacer? Y usted dijo, no, ese se queda. Y ese se quedó. Y le invitamos aquí al castigo divino, pero me dijo que no, porque le digo que hemos tenido un poco, bastante dificultad. Es que con Gustavo nos conocimos desde cuando él estuvo en la campaña. ¿Desde Colombia, dice? No, yo no lo conocí en Colombia. No, es que dice que es colombiano. Como Maduro, del mismo pueblo. Como Maduro. No, yo lo que decía Gustavo, cuando dejaron las armas, cuando hicieron la paz con Alfaro, cuando entregaron las armas al faro. Entonces, ellos fueron un grupo de jóvenes. Yo era subsecretario de César Verduga en ese tiempo. Y entonces, cuando se hizo la paz, ellos entregaron las armas. Entonces, este grupo de muchachos me los recomendaron a mí para que yo los inserte laboralmente. Para que los pacifique. Gustavo y toda esta gente. Entonces, desde ahí comenzamos. Y usted quiso conocer Maduro. Pero ellos antes estuvieron en la campaña de Rodrigo Paz. A la presidencial de Rodrigo Paz. Claro, claro. Después ya lo recogió en la prefectura. Es recogidito él. No diga. No diga que es recogidito. Lo intenté invitar. O sea, ya es cuando llegan a funcionarios, es difícil llegar a la gente. Entonces, tío, es que primero va a pasar un mar de comunicadores y relacionadores públicos. Creo que nunca le llegó ni el mensaje en realidad. Pero aquí lo estamos esperando. Aquí lo estamos esperando. Como estamos esperando a otro agente del gobierno. Pero no sé por qué no quieren venir. No sé. ¿Qué será? ¿Qué será? No, pero aquí todos somos amigos. A ver, vamos a estas fotos. Hablando de que el chato tenía la foto de la Virgen City. ¿Qué estaba haciendo usted aquí? ¿Robándose la Virgen del Quinche? No, pues. Ahí el padre... No, pues que yo tenía ahí una... Perdónenme, pero esto vamos a pasarle al ministro del Interior y al Papa Bergoglio cuando... Es que yo tenía una palanca hermosa ahí, pues. El padre Conde, que era lojano, pues. Entonces él me hizo poner... Esa foto fue cuando iba a ser candidato a prefecto. Entonces me hizo poner la propaganda, un calendarito, debajo del pie de la Virgen del Quinche. ¿Usted le estaba entregando propaganda a la Virgen? Claro. Voto es voto, hermano. Voto es voto. Y eso le dio suerte. Pero usted, de izquierda, socialdemócrata, ¿signo más de las figuras religiosas lejitos o se considera creyente? Yo no tengo problema con la religión. Yo soy muy respetuoso de los credos. Mi mujer sabe rir porque cuando nos vamos de viaje, yo igual me meto en una mezquita, hago exactamente lo que hacen los otros. Cuando me meto a un templo budista, lo mismo, por si acaso, hermano. Por si acaso. Y a una cantina también. No, hay que ser tolerante. Con el tema de la religión hay que ser tolerante. Y uno tiene que saber respetar el credo de cada uno y se acaba el tema. Y nunca discutir de religión con nadie. Porque siempre sales bronqueado. Y de política también. Pero ya de política ya no... Ya no discuto, ya gané. Imagínate entre nueve hermanos. Chuta, hay unos que son del un lado, del otro lado. ¿Tiene hermanos Contreras? Claro. Pero buena relación y todo. Ah, conmigo, espectacular. Tenemos una relación, gracias a Dios, tenemos una familia. Grandota y que nos llevamos súper bien. Mire esa juventud, vea. Esa juventud. Rodrigo Borges es el esposo de Paco Moncayo, ¿no es cierto? Sí, claro. El Paco, pero vea, agarradito del brazo del Paco. Y ahora el Paco del otro bando. Se cambia de vereda si se lo topa el Paco Moncayo. No, estuve reunido con Paco hace tres semanas. Estuvimos almorzando con Paco. Y Rafael sabe eso. Nos llevamos bien. Rafael sabe eso. Pero, por supuesto. ¿Cómo le voy a explicar? Vea, si una vez incluso Rafael me dijo que en una cadena, ¿por qué me llevaba con los pozos? Con el Mauricio y el Fernando. Y el Mauricio me pareció un buen economista. Y el Fernando también, compañeros míos, buenos economistas. Pero eso es de la época de, bueno, de la época de Lucio. Claro, pero. ¿Cuál fue Lucio si se cambió de verdad? No, un día en Radio Democracia, un día en Radio Democracia lo saludé y le dije, ¿cómo está presidente? Uno lo cortó, es no quita lo valiente. Mira, aquí está usted. Pero sí está con cara de que no está muy divertido al lado de Lucio. Paco Moncayo, Lucio Gutiérrez, Ramiro González. Claro. ¿Vil Mandrade? Claro. Andrés Vallejo. El guagua alcalde. Gonzalo Ortiz. Gonzalo Ortiz. Claro. Ahí está, al lado de Lucio. Todo queda documentado. Es que era prefecto. Era prefecto, sí. Y el presidente. ¿No le daba envidia? No. Todavía no. Todavía no. A ver. Pero vea, con Lucio tengo una anécdota muy increíble. Cuando Lucio tumba la corte. ¿Con la piche corte? No, la piche la puso. Claro. Pero votó la otra. Y entonces fue un 8 de diciembre. Clarito me acuerdo. Y claro, le dimos con todo. Entonces yo tenía una cita previa que había sacado con él para el 17 de diciembre. Y la secretaria me dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Le digo, ya, ¿qué me va a recibir después de que le hemos dicho todo lo que le hemos dicho? Estaban tumbándolo. Ahora por eso te vas por sabotaje y terrorismo. Le digo. Medio forajido. Pero ya te va a contar. Pero ahí le digo, llama a la secretaria a ver si me va a recibir. Y me dice, sí, sí lo va a recibir. ¡Ah, chévere! Y fui. Siete de la noche, el 17 de diciembre. Y me recibió con Ledesma Ginata, que era secretario de administración o ministro de gobierno en ese tiempo. Y entonces estuvimos tres horas hablando. Entonces yo ya le dije un día, le dije, ve, Lucio, ya le diste un trompón en la quijada a Febres Cordero. Ya le quitaste la corte. Tienes la oportunidad de nombrar una corte buena. Corte buena, nombra gente decente. En este país hay jueces buenos, nombren buenas cosas. Bueno, ya hablando, ya hablando. Entonces me dijo una frase que, ahí dije que no había entendido lo que realmente era ser presidente. Me dijo, lo que pasa es que en el Ecuador no hay espacio para Febres Cordero y para Lucio Gutiérrez. Es que Febres Cordero ocupaba bastante la cama. Era... A Rafael no le ha tocado un león, o sea... Un cachorro le tocó. Falleció León al poco tiempo de que estaba el presidente, creo que falleció en 2008 o algo así. Y debe ser otra cosa gobernar el país con León y otra sin León. Dos dueños del país en un solo país, no hay cama para tanta gente. Pero así fue el tema con don Lucio, Edwin, Edwin Lucio. Pero aquí tengo unas pocas nomás para no gastar todas. Pero esta es buenaza. Miren ustedes aquí con el Andrés Páez. Pero el verdadero está gozándose, pues. Se ve una gozanera. Ahí era cuando era de izquierdista. Porque ustedes, yo me acuerdo, en la tacunga tuvieron... Ahora ya no cree. Ah, bueno. En la izquierda. Pero ustedes tuvieron su división en la tacunga, recuerdo, en la elección del presidente de la izquierda democrática, que usted se postulaba, y él también, y él queda. Y de ahí ya viene más o menos su separación de la izquierda democrática. No, no, no. Yo más bien estuve ahí y... Yo me separo es cuando en el Congreso Nacional, teníamos la presidencia del Congreso, comienzan a hacer un acuerdo con los socialcristianos, ¿no? La presidencia con el Andásuri. Claro. Entonces ahí yo comienzo a abrirme porque yo, como siempre he dicho en mi vida política, yo antes que ser de izquierda democrática o de Avanza, yo soy un socialdemócrata de formación. Pero aquí tengo una foto suya con Nebot. Este es Nebot y este es usted. Claro, pero ahí se está... Paco Mocayo y el corcho. Claro. Cuando éramos prefectos, alcaldes... ¿Y cómo era esa relación? No puede decir que Nebot es un mal alcalde, ¿no? No, yo tengo una muy buena relación con Nebot. ¿Cómo es eso? Pero se me está diciendo hace un rato que los socialcristianos... Sí, pero es que ese es el problema en el Ecuador. Que piensa que porque uno está en una tienda distinta tiene que ser enemigo. Y no tiene que ser así. Uno piensa distinto, pero uno puede tener una relación. Mira, el gran problema en el Ecuador es el déficit de diálogo. Arroba Mashi Rafael. ¿Acaso no lo dije yo? ¿Qué dijiste, Juanito? Todo lo contrario. Yo he sido uno de los pocos miembros del gabinete... Primero que no hablaba mucho. Yo escuchaba. Pero cuando tenía que decir las cosas, les decía. Sí, de eso ya vamos a ir. Y para decir la última, aquí está usted tumbando a Lucio. Uf, ya te voy a contar la anécdota de esas fotos. Debe ser la misma. Tumbando a Lucio está usted ahí. Con Paco Mocayo. No se aflojaban ustedes de arriba a abajo. Claro. Es que hicimos un... Por eso se hizo una buena administración, tanto en la prefectura como en la alcaldía. Nos llevábamos súper bien. Era buen tándem. Pero aquí atrás, suyo... ¡Bes, hermano! Está el Carlos Vera con una sonrisa. ¡Dios nada! ¡Qué bestia! Aquí está. Todo se documenta. Pero usted con cara de preocupado. ¿Qué le iba haciendo atrás de... No, pero, verás, había una foto que salió en el comercio. En ese tiempo el Congreso sesionaba en el Banco Central. ¿Se acuerdan que estaban refaccionando? Que se quemó el Congreso. Se quemó el Congreso. Entonces estábamos... Una foto salió en el comercio. El Paco y yo cogiendo las barras, queriéndolas tumbar a las barras del Banco Central. ¿Sabe qué le hacen ahora si haces eso a usted? ¿Cualquiera? No, pues al tarro. Para ser compañero de celda del galo. ¿Lo pueden del otro lado? Pero después ya cae el ucio. Y me invitan a España a dar una conferencia. En una universidad. Y entonces yo decía, porque nos decían que somos golpistas. Entonces yo decía, no. Más bien eso demuestra que hay fortaleza en la democracia. Que a pesar de eso sigue el proceso democrático. Y que lo hicimos en paz, que no hubieron muertos, que no hubieron nada, todo el tema. Y sale un profesor y ahí dice, usted a esto llama a paz. Y me saqué la foto ahí. Hasta ahí llegó la conferencia. ¿Y qué respondió? ¿Qué vas a responder? Oye, pero la pregunta es que ya no hay cómo hacer esas cosas que uno hacía antes. O sea, ahora todo marcha. Pero verás, ya históricamente hay que decir esto. Y yo sé que lo están grabando y todo. Pero yo creo que hay que decir esto. Yo creo que nos acostumbramos a sacar presidentes con mucha facilidad. Y se los acorralaba a los presidentes. Y yo creo que a Lucio se lo acorraló. Los socialcristianos con la Esquería Democrática en ese tiempo lo acorralaron y lo pusieron en una esquina. Entonces el tipo tuvo que traerlo a Bucarán, tuvo que traerlo para tener aire. Cualquier cosa. Entonces yo creo que eso sí, por ejemplo, a mí me ha servido mucho para madurar, para ver desde otra óptica la política y ya no esta beligerancia y todas las cosas. No, más bien hacer un análisis y dialogar y conversar con la gente. A pesar de que yo tengo la conciencia tranquila con Lucio. Porque en mi casa, que vivía yo en la Rusia y Chile, estuvieron, nos reunimos al menos unas cuatro veces queriendo ayudarlo. Diciéndole, mire, en lo que podamos ayudar, encantados de la vida para hacerlo. Y no entendía. No entendió nada. ¿Y cree que no entendía él por sus limitaciones, por sus convencimientos? Bueno, yo creo que no tenía mucha experiencia en el tema tampoco. ¿Y de una llegó Rafael? No, pero Rafael, de todas formas, tiene su formación académica que hay que reconocerla. Eso no hay cómo desconocerlo. Entonces, lo que pasa es que Lucio tenía, por ejemplo, de asesores a Pepe Chávez, el sindicalista. Lo tenía al exalcalde de Quito, al doctor Barrera, de asesor. Lo tenía de asesor al actual diputado de país, que es Virgilio Hernández. Usted dice que estos son los culpables, entonces que los llevaban por el camino del mal, el Virgilio. No, no, no. No, sino que era una fanesca, como dice el que sabemos. Entonces, no sabía por dónde ir. Entonces, cuando se reunió en una mesa, uno le decía una cosa, otro le decía otra cosa. Por eso es lo importante que hay en partidos ideológicos. Que se lo vaya formando a la gente, cosa que en el momento que tengas que gobernar, no tengas esa disparidad de criterios y que tengas cuadros que puedan ir en la misma línea. Pero hay un boom de los partidos, un boom para mal, un boom de explosión de los partidos que en el medio ya no quedaron ni para el cuento, ¿o no? Ahora hay un partido, bueno, que es un movimiento y… Partidos políticos fuertes es avanza, en los restos movimientos. La verdad sea dicha. Sí, le parece que el país es un movimiento… Es movimiento. Sí, sí, es movimiento, pero le parece que su estructura es endeble. Ideológica, partidistamente… A ver, cuando los partidos se hacen demasiado grandes, convergen un montón de cosas. Ustedes ven el Parlamento, yo creo que al menos hay tres grandes grupos dentro del país. Este es el asesor de Lucio. Hay gente de centro izquierda, hay gente de izquierda radical, pero hay gente de derecha también. ¿Quién clasifica usted como empleo de derecha? Casinelli, por ejemplo. ¿No es cierto? Es una persona que siempre ha estado… A mí me mandaron el otro día, es que hubiera sido bueno haberlo traído, cuando el presidente Correa me dijo que Avanza era una colcha de retazos. Sí, yo dije aquí, dije, por suerte no traje colcha de retazos porque se llama de Pegas, pero… No, pero yo… me dieron una listita. 150 altos funcionarios, comenzando por el ex vicepresidente Lenín Moreno, fueron de la izquierda democrática. Y en Avanza no hay tantos. Claro, ¿no hay tantos de la izquierda democrática? Ni de la izquierda democrática, ni de los partidos, gente joven, gente nueva. El promedio de edad de los candidatos en las dos últimas elecciones de Avanza fue 32 años. Y tenemos dos cosas básicas ahí. Tenemos el alcalde más joven del país, Jansi López, de… Bien, el que sopló, me voy a decir, López. De Zaruba. Y tenemos el alcalde de mayor edad, que es el alcalde de Santo Domingo de los Colorados. Tenemos el asambleísta, la asambleísta más joven, que es el asambleísta de Pastaza. Y tenemos el asambleísta de mayor edad, que es nuestro asambleísta de Inbabura, el doctor Pozo. Él es de mayor edad. Claro. Pero pelea como un guambrado. Berraco. Es guerrero, ¿no? Le mete ñeca el tema. Me llegan miles y se quejan de todas las leyes ahora, desde que ya son… Siempre, no, 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 siempre. Pero antes no llegaban los mails, en todo caso. No, no, a ver. Se debate una ley, llega mail del doctor Pozo. Inconstitucional. ¿Qué es ese? Pero mira, lo lindo de un partido democrático es eso. Nosotros, antes de la votación, nos reunimos. Si no hay consenso, bueno, si tú estás argumentando bien, tú tienes que hacerlo correcto. Pero no estamos imponiendo nada. Nosotros dialogamos, nosotros conversamos, analizamos las leyes y cuando hemos tenido que votar en contra, lo hemos hecho. Miren, un tema fundamental como la reelección, votamos en contra. Pero usted decía que una reeleccioncita más y dijo. Sí, por supuesto. Unita más. A ver, porque hay que ser coherentes. El alcalde de Guayaquil, ¿cuántos periodos está? Pero es diferente. No, no, no. ¿Cuántos está? 16 años, creo. Ya. El alcalde de Machala, que lo transformaron bien y todo. No importa la ideología que sea, pero lo hicieron bien. ¿Cuántos años estuvo? ¿Cuántos estuvo Falqués? Tres periodos. Y Falqués Guagua ahora... Y ahora va, creo, por el cuarto. Ya. Entonces, mira, yo creo que... Pero tiene que entender, o sea, tiene que reconocer que también una cosa es la gestión local y otra cosa es el tema nacional. Pero es más grave el nacional. Mira, los gringos tienen dos periodos que casi siempre, a excepción de Carter, la mayoría se han reelegido. Creo que George Bush padre tampoco. Bush padre. No, no creo que se reelegió. Es que le dejó al hijo. No, por después del vino Clinton. Entonces, pero han sido ocho años, ocho años, ocho años. Sí, pero nosotros llevábamos ocho años y es por eso ya mañana. Digo, no. Yo creo que lo que pasa es que al nivel presidencial, la cuota, los niveles de poder son mucho más potentes y creo que la alternabilidad ahí es mucho más importante. Pero mira, yo como economista pienso que el desarrollo solo se lo consigue en el mediano y largo plazo. No en el corto plazo. Cuatro años es corto plazo. Diez años es mucho. Si es que es un mal gobierno. Si es que es un buen gobierno, puede ser corto. Todo depende de cómo se logra. Mira, yo creo que el Ecuador en este momento está en una etapa hermosa para su despegue económico. Pero eso se hace dialogando, conversando, consensuando, como yo hice en el IES y como yo hice en el Ministerio de Industria. Pero no es demasiado tarde. Yo rompí el tabú de que no había que hablar con la empresa privada. Pero no fue. Yo fui, me metí a las cámaras, me metí a las empresas, dialogando con el empresario. ¿Por qué? Hice una cosa que, por ejemplo, al presidente Correa no le gustó. Hoy un día aquí está Carmen Testigo, que estuvimos en un cumpleaños de un gran amigo nuestro. Y me reclamó y me dijo, Ramiro, ¿por qué has dicho que ya el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó? Le digo, ¿por qué así es? ¿O no estás de acuerdo? Sí dice, pero no deberías publicarlo. Pero la verdad se ha dicho. Pero no fue demasiado tarde cuando se quiso incorporar al sector privado después de una política keynesiana de ocho años. Pero todo es la gestión que se haga. Mira, yo cuando el presidente me dijo, hay que hacer la transformación de la matriz productiva, yo dije, la única forma de hacer la transformación productiva es con el sector privado. Si no, ¿con quién más? Imposible. ¿Con quién más vas a hacer? ¿Pero qué es eso de la matriz productiva? O sea, ni uno sabe qué es de la matriz productiva, pero esa cosa no se lo traga, pero nadie. O sea, qué difícil llegar a la gente, vamos a cambiar la matriz productiva. Se terminó hablando más de cocinas que Gino Molinari, pues, en un momento. Que también es revolucionario, ¿no? Que es concejal de Guayaquil. No, pero mira, lo que pasa es que hay temas tabús en el Ecuador. Hay dos temas que son terribles. El uno, como economista, perdón, primero dos fáciles. Entrar a la dolarización y poner subsidios. Esos aplausos, esos venias, esos votos. Salir de la dolarización y quitar un subsidio es imposible en el Ecuador. Imposible. Imposible. O sea, pensar en salir de la dolarización, solo el pensar, ya es una barbaridad. ¿Usted cree que es una barbaridad política o una barbaridad política? Económica. Y política, por ende, porque la respuesta va a ser inmediata. Fuera. Y quitar un subsidio en el Ecuador. Es terrible. Pero cada vez vamos poniendo más subsidios. No, subsidios no. Subsidios no. Impuestos se han puesto. Pero subsidios ya no. Porque es irracional. Porque los subsidios acaban siendo subsidios regresivos. Que siempre se benefician los que más tienen. Claro, pero el crecimiento del bono. Están transfiriendo el tema de subsidios. Pero o sea, hasta Guillermo Lazo. Él fue el que primero creció a 50 dólares. O ya no te acuerdas de eso. No, él no creció. Él dijo que era 40, era. 50 dólares ofreció. Y el presidente coge y ya me dice 40, entonces yo lo subo. Pero el pobre puede decir cualquier cosa desde abajo, pues. El que tiene ahí... Pero cuando uno es coherente, uno no puede hacer eso. En campaña sabe usted que se dice... No, 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 no. Es que después las cosas... Por eso es lo que tenemos, el tipo de política que tenemos. Pero digamos en la campaña... Porque la gente no es seria en las propuestas. En la campaña, en la campaña de... Ya estamos muy serios, saludos. Usted dice, en la campaña con Reunroll 2, ya muchos le daban por ganadores a ustedes. Incluso decían que ya estaban hasta repartiendo ministerios. Uno estaba ahí a la cola. ¿Cierto? Fue. Sí, que yo estaba a la cola. No diga que no puedes cuidar de eso. Pero sí, y ya se daban por ganadores. Bueno, ahí hubo muchos errores estratégicos. Pero ustedes sacaron... Fue la peor campaña que he hecho yo en mi vida. ¿En serio? Por ejemplo, una campaña de ejemplo, la que hice con Placo... Las dos con Paco Moncay. Una cosa es pichincha y otra cosa es el nacional. No, 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 no. No, pero me refiero a la campaña. O sea... Estratégicamente. Cuando estábamos... Para eso tienes asesores y para eso... Entonces nos reuníamos el lunes y planificábamos la semana. Nos poníamos un tema y eso lo hacíamos. Íbamos a los barrios y íbamos a hacer todo. Pero reloj. Ocho de la mañana, ocho ahí. Hasta donde... Con un general al lado también. No, pero... ¡Paco, vamos! Pero además Paco, un tipo serio. No, sí, totalmente. Tipo serio. Usted sacó ahí ochocientos nueve mil votos. ¿Cuánto? Ochocientos nueve mil setecientos cincuenta y cuatro votos. Quedando en cuarto lugar. Corréjame si me equivoco. Claro. Álvaro Novoa sacó un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un... Votos. Urnas haya dicho. Sí, pero... ¿Qué tal nos hubiese ido con Novoa? No, mínimo no nos iba mal. No, pero es que hay cosas hermosas en las campañas. A propósito de Alvarito, te voy a contar una que pasó recién. En la última campaña, teníamos un concejal candidato en Montecristi. Un patuchito, ablantín, y comenzó el discurso. Estaba en esa plaza llenita en Montecristi. Y hablaba ahí, pero con una vemencia así. Entonces un rato dice... Y como dijo el poeta ambateño, cuando al faro lo arrastraban, mi pluma lo mató. Entonces yo cuando lo veo va a acabar y se arrodilla, yo dije, este, donde saque la Biblia, ahí sí, ya lo mando con una patada en el trasero. No sacó por cierto. Y ganó. Que va a ganar. Ese pobre no se lanza más. Dios mío, no se lanza más. Son las cosas lindas de la campaña. Pero salir de Pichincha y enfrentarse con Vanaví, ¿qué diferencias hay en el hacer campaña? En Pichincha, que usted ya se las sabía todas, y salir ahí a Charapotó. San Jacinto. Son cosas totalmente distintas. ¿Sabes qué? Uno de los problemas para hacer campañas nacionales... Algo pasó en San Jacinto, ¿no? Algo pasó en San Jacinto, dice. Y en Cruzita me pasó una espectacular. Esa te la voy a contar. Nos vamos con Patricia Abriones, nos vamos a una caravana, a una concentración mejor. Entonces entramos... ¿Y en estas últimas elecciones también? En las anteriores, cuando ella estaba candidata a asamble... No, asambleísta sí. Fue la última, la última. Entonces llegamos a Cruzita, entonces ahí estaban los pescadores y tal, y claro, y de beso con las chicas, lavadas, y todo. Entonces de repente estaba ahí una chica y le di el beso y me raspó la cara. Puta, le regreso a ver. Tenía barba. Tenía barba. No, no. Pasa mucho en Cruzita. Voto es voto. Voto es voto. Pero que en esos días no se duerme, por casa no se pasa. No. Yo me acuerdo que incluso en la última campaña, por eso fue que ahora nos fuimos de vacaciones con Carmen, porque los 25 años de matrimonio nos cogió en un hotelito en Ambato, porque Carmen en eso es solidaria en campaña con el maridito ahí. ¿Y esta última? Todas, todas. Todas siempre ha estado conmigo. ¿En el Hotel Ambato llega usted? No, no. En el Hotel Boutique Ana María. Hotel Boutique Ana María. Hotel Boutique. Porque la dueña es del partido. Ah, pero ahí le dan descuento. Tienen las palancas. Claro, ahí le dan descuento. Después están los salones y todo. Oiga, pero ahora, ¿cómo es su relación con sus alcaldes? Porque los alcaldes de Avanza, no suyos, sino de Avanza, es medio peleagudo, porque antes de que haya este distanciamiento, esta ruptura, como quisiéramos llamarle, este divorcio, este, ándate, no te quiero volver a ver, llévate tu colcha de retazos. Este, pero mucho antes de eso, igual desde la campaña, los alcaldes locales no podían verles a los de país. O sea, en Ibarra es cosa seria. En todo el país. En todo el país. en las últimas... Era una alianza pegada con babitas, pero no... Es que, verás, es que a veces por eso hay alguna prensa que no entiendes, hermano. Yo lo que he dicho es que nosotros nunca hemos tenido un acuerdo con país. Pero ahí le sacaron lo de unidos. No, 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 no. No, espera, espérate un ratito. Cuando mi relación con Correa nace un día en el colegio de mis hijos, que también eran, tenía los hijos de Rafael ahí, en la condamine. Entonces un día me llamó cuando recién se posicionó. Estábamos en el colegio. Me llamó y entonces me dice oye, Ramiro, ¿estás haciendo vivo? Dedicado a los miedos. Bueno, chévere, hablemos más tarde. Entonces el embajador de Francia nos invitó a una recepción ahí y se para y me dice oye, Ramiro, ¿por qué no me aceptas la embajada en Bélgica? ¿En Bélgica tiene alguna cosa? ¿Y qué hacen los embajadores? ¿En Bélgica? Toman biela. ¿Qué más se va a hacer en Bélgica? Yo no sabía qué hacen los embajadores porque nunca he sido momia coctelera. Era que le pregunté al chato que fue embajador de que de... Entonces, pero ahí viene una de... Entonces, le dije que me deja pensar y tal. Entonces, obviamente los chicos estaban todavía en el colegio y tal. Era imposible. Pero en esos días el embajador ruso me invitó a su casa y le cuento. Uy, dice, la embajada en Bruselas es la mejor embajada. En el Kremlin todos pelear por estar en Bruselas. Pero también dicen que cuando señor Putin quiere deshacerse de político mandar a Bruselas. Esto estaba clarito. Entonces, no acepté. No acepté. Y después de un año mi hijo era abanderado, la hija también. Cruzaban banderas, estábamos ahí. Pues es que iba se agitando ya. Cruzaban, abanderados, abanderados. no eran abanderados, abanderados. Dando el dote ahí. Y entonces... Estamos en el siglo XXI. Y entonces cuando... Solo déjeme hacer un paréntesis que se me está escapando. Todos pueden hacer preguntas, luego van a pasar un papelito con unos esferos. Si es que alguien quiere hacer preguntas, va a ser anónimo, no tienen que poner el nombre, nadie se va a enterar. Entonces, pregúntele. Si es que es del partido, ahí pregúntenos más. Claro. Y luego procesamos esas preguntas. Bueno advertirlo, perdón. Y entonces un día estábamos en casa 10 de la noche. Me llama una señorita, me dice, ¿Aló? Dice, el comienzo González, y dice, ¿el presidente le va a hablar? Yo te dije, ¿Cuál chistoso será? ¿Aló? Hola, Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué estás? Ya durmiendo. ¿Esto antes de Líez? ¿Ah? ¿Antes de Líez? Claro, para lo de Líez. Entonces me dice, oye, te invito al gabinete en sucumbidos. Le digo, ¿y cómo así? Dice, mañana, mañana hablamos, dice, mañana hablamos. Bueno, ¿a qué hora? Hay que estar 5 y media en la base aérea. Yo les rechazo. Entonces voy llegando con mi maletita. Los ministros se pusieron pálidos. Entonces viene la María Fernández Pinoza, amiga, me dice, oye, ¿y a quién vienes a reemplazar? A nadie. ¿A quién vienes a reemplazar? Sí. A nadie. A nadie. Me invitó el presidente, esto no sé para qué. Entonces ya 6 de la mañana llega el presidente y me dice, Ramiro, ven conmigo en el avión. Los otros iban en el Hércules, yo en el avión. Ahí siento el pánico ya. Claro. Ya. Bueno, despegamos. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Oye, Ramiro dice, quiero pedirte un favor. Y eso sí no me va a decir no. Dice, realmente llevo año y medio en el IES, llevo tres directores y no hay forma de hacer nada ahí. ¿Quién estuvo Sandoval? El, ¿cómo es que se llama? El que era coordinador del municipio, este chico Flores y ni sé quién más fue. Ya. Entonces le digo, oye, pero ni la embajada en Bélgica te acepté, peor eso. Usted es de terror. El IES es de terror. No, le digo, chuta, Rafael está, piénsalo. Igual siempre te dice así, piénsalo, la próxima semana me avisas. Le digo, sí, tengo que hablar con Carmen porque Carmen es la que manda. Siempre pasa lo mismo. Entonces, bajamos, vamos al hotel en Lago Agrio. Llegamos al hotel y ya el gabinete se puso en eso y yo me puse en la esquinita. Entonces viene la rueda de prensa y dice el presidente, dice, les presento al nuevo presidente del IES, el economista Ramiro González. Y ahora todo el mundo aplaudió en ese que después la prensa me preguntó y claro, ¿cómo le iba a desmentir al presidente? Ya no había cómo. Así fue mi relación, no fue ni con Avanza, no fue ni con eso, no, una relación estrictamente personal con el presidente. Por eso yo siempre he dicho, con Avanza nada, porque mira ahora, ahora cuando voy a las provincias, Ramiro, por fin, porque la bronca en las provincias, brutal, lo que tú dices en Ibarra y en... La Tacunga también es complicada. La Tacunga, Ambato, Azuay. En Quevedo. En Manaví. Lo que pasa en Quevedo el viceprefecto es... Vicealcalde. Vicealcalde, perdón, es Alvarito, digo, de los Alvarado Jr. Claro, no, es el primero. Es el primero. Claro, es el Humberto, hijo, el Humberto Jr. Ya, pero el primero había corrido por Avanza y no había, digo, por el país y no le habían dado chance. Claro, por eso se puso en un ganador. Claro, pero ¿cómo es su relación con los Alvarado? Bien, era, hasta ahora no sé cómo usted, pero era bien. Y en los gabinetes, en los gabinetes siempre hay parranda, siempre sacan ahí las imágenes. Yo le tengo mucho respeto al presidente por una cosa, porque tienen el viernes la noche cultural, ¿no? y a las seis de la mañana estás montando bici. Claro. Yo con esas noches culturales no me levanto ni a las doce de la mañana. Por eso yo no me quedaba esas noches culturales. era muy feo. ¿Por qué eran feos? ¿Por qué? Primero, después de una reunión de diez horas, las reuniones de gabinetes comenzaban a las diez de la mañana, hasta las ocho de la noche. Nos tenían ahí como ganado en estabulación. Comías, dormías, te despertabas, seguías comiendo, reías, hablabas, diez horas. Entonces, de ahí todavía salir a la saludada y todo. ¿Le parece que los gabinetes itinerantes es un despilfarro de dinero? A ver, pudiera economizarse más. Pues buenas farlas. Pudiera. Pero yo creo que sí es bueno ese contacto con la gente. Yo creo que sí es bueno que el presidente y los ministros tengan contacto. A veces se desplaza demasiada gente. Eso sí hay que controlarlo. Pero yo creo que sí es bueno que al presidente lo conozcan, estén... No, si lo conoce todo el mundo, está tranquilo. Hasta sueñan con el caballero. Oiga, pero usted ahí en los gabinetes que bailan, ¿con quién bailaba y con quién se echaba un hito? ¿A quién le aceptaba? Verás, ¿cómo era el ritual? Era el ritual. Estábamos claros. Siempre pasa lo mismo. Estábamos ahí, los ministros de las tres primeras filas, presidente, vicepresidente, el alcalde, los diputados, los asambleistas de la provincia. Entonces, lo primero era un grupito musical por ahí y tal, y entonces salía el alcalde a dar la bienvenida al señor presidente, le entregaba las llaves de la ciudad y el presidente se adueñaba del micrófono y daba su discurso. Y entonces nos presentaba... Se adueñaba del micrófono. Es que, es que, pero si tú lo ves, es que Rafael tiene verdadera pasión por el micrófono. Si tú lo ves, por ejemplo, él en la sabatina, él no puede tenerlo al micrófono en un pedestal. Él lo tiene en la mano. Y cuando da siempre un discurso, lo tiene en la mano. Él no puede dar un discurso si no lo tiene en la mano al micrófono. ¿Estás grabando el trabajo y te sé televisión? El reemplazo de Marco Vinicio Bedoya. ¿Sí se acuerdan de Marco Vinicio? Ese crimen sigue impune. Entonces, entonces, estaba y te presentaba cada uno de los ministros. Entonces, una vez que presentaba a los ministros, el presidente bajaba y había una danza y tal. Entonces, hasta ahí, y yo, me iba a qué? A reunirme con la gente de Avanza. Pele, haciéndole usted ahí la traición del ato. No traición, ¿por qué? Él pagándole el pasaje, dándole la comida y usted ahí haciendo. O era la gente de Avanza. Sí, me voy con la gente de Avanza y de ahí sus cuates ahí en la guardia. también. A usted le tocó hacer, bueno, hablábamos esto de la matriz productiva, también políticamente debe haber sido una carga bien pesada el tema de salvaguardias, ¿no? Porque tiene un costo político. Incluso leí por ahí alguna vez de que usted había restringido la importación de artículos sexuales. Oye, eso fue una maravilla. Eso fue una maravilla. Me llama mi hijo Sebastián y me manda, papi, mira cómo haces esto. Te digo, ¿qué he hecho? Yo que acabo de comprar. Yo que acabo de comprar. Me acabo de mandar por Amazon, ahí. ¿No? Bueno, entonces entro y ya veo que era el mercioco. Entonces yo me cuajé de la risa. O sea, dije, qué buena papa, ¿no? Pero en eso que estaba leyendo ingresa Carlos Arcos, un intelectual, escritor, un tipo de primera, Carlos Arcos, ¿no? ¿Cómo es posible que mi amigo Ramiro González haya caído tan bajo que ni ese qué? Entonces hasta que la propia gente de este mercioco le dijo, oye, pana, esto es una broma. Chuta, dice, disculpen, me dice, yo no leí, yo pensaba que era el comercio. Pero fue, porque fue una de las primeras o la segunda cosas que sacó el mercioco. Pero fue una cosa espectacular, guajándome la risa. No se puso bravo, no dijo, denuncie, me persigan y encarcelenme. Yo, yo quiero decir algo aquí en esta mesa. A mí la prensa me ha dicho de todo, cosas buenas, cosas malas. Yo nunca, nunca he mandado una carta quejándome, nunca he mandado una carta de rectificación, nada. Además, yo fui el único ministro que no dejé de ir a ninguna radio, a ningún periódico, a todas las emisoras, televisoras y periódicos que me invitaron, yo siempre fui. Y eso... Pero nunca le ha dado por... porque tendría que hacerla mi iPad así. Porque ahora yo ya solo ahí leo. ¿Ya no leo usted en papel? No, yo a las 5 de la mañana estoy despierto, hasta las 6 he leído los cuatro principales periódicos del país. ¿Cuáles son? ¿El Mesioco? ¿La República? No, 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 yo leo en honor a la verdad, leo El Comercio, El Universo, El Expreso y La Hora. Esos son los que leo. ¿Y el telégrafo? Si ese es el ejemplo. Es que el telégrafo ya sabía lo que iban a decir, pues. Ah, vea, que ya sabía lo que... Ya les mandaba hecha la noticia. Entonces nunca... Entonces eso ha sido... Yo siempre he sido un demócrata a tiempo completo y yo pienso que los medios cumplen su rol y como humanos que son, aunque creen que son divinos... Castigo divino se llama, no, no. Ya ves. También se les bala de caminar, también se les bala. No, los periódicos están por humanos. Hay que ser... Yo he aprendido... Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando recién comenzaban la política, ¿no? Mis hijos estaban chiquitos porque realmente te digo yo, la vida de mis hijos se ha pasado básicamente con 19 años de política. Mi mayor hijo tiene 26 años, Sebastián tiene 22 años. Entonces, como ves, todos he estado a los mejores años metidos en la política. Pero una vez estábamos desayunando estábamos desayunando y viene mi hijo, mi primer hijo llorando con una caricatura. Dice, mi papi no es así. ¿No? Entonces, explicándole qué es una caricatura. ¿Y qué le sacaban en la caricatura? Yo no me acuerdo qué fue, pero... pero... pero yo tengo... Carmen es muy prolija en eso, tenemos una colección. Sí, pero para demandar después de unos 20 años con todo el poder de la ley. No, verdad, que yo soy de Loja también. No, pero yo en eso he sido tremendamente tolerante. Por eso yo cuando veo a un periodista le doy la mano y lo veo a los ojos. Porque nunca... Si no, siete años de mal sexo. Vamos repartiendo mal sexo por todos lados. Repartir mal sexo. O sea, usted no está de acuerdo con las Ecome, Supercome, Cordicome, romper periódico, la libertad de expresión ya de todos, la caraytucada de la semana... Cada cual tiene que defender lo que hace. Y yo pienso... Pero usted tiene su opinión. Que cada uno tiene que tener su... Mejor dicho, cada uno tiene su responsabilidad. Y la prensa también tiene que ser responsable como conductor de opinión que es. Entonces, hay una televisora española que dice, así, más o menos, dice, lo importante es que nosotros le contamos la noticia tal como es. No existe esa posibilidad. Antena 3. La verdad es imposible. La verdad como tal, porque un periodista tiene corazoncito, tiene tendencias, es de la liga, es de un católico... Pero te falta lo principal e intereses. Depende cuáles son los intereses. Es que hay periódicos y periódicos. Hay televisoras y televisoras y hay radios y radios. Claro, la cosa es de que tenga... Yo me acuerdo... Acuérdense, aquí todavía hay mucha gente joven, pero también habemos ya de la otra edad. Adultos contemporáneos me dijeron... Hay los de que se quedan sin el 40% de liga y hay los que se quedan sin el 40% de liga. Yo por eso... Mira, yo por eso... Yo... Yamingo no estaba pensando en la silla. Pero yo por ejemplo a estos pobres chicos y chicas que van a hacer los reportajes, yo nunca les reclamo nada porque los jefes de redacción son los que ponen la cosa. Entonces, por ejemplo, mira, yo cuando les damos clases de formación política en avanza, se les dice a un periódico hay que saberlo leer. ¿Qué te ponen en primera página? ¿Qué te ponen en la segunda página? ¿No es cierto? Claro, todo tiene su significado. Todo tiene su significado. Pero lo que pasa es que ¿sabe qué? Y eso para no meternos en esto que me puedo quedar hablando porque es lo mío y es lo suyo, me puedo quedar hablando horas y seguramente aburriremos a la gente y ese no es el objetivo total, solo es un poco del objetivo. Lo que pasa es que también aquí en el Ecuador la gente no entiende que los periódicos de buena fe deben y tienen una línea editorial. O sea, en Estados Unidos nadie se escandaliza porque el New York Times sea demócrata y el Wall Street Journal sea republicano o que Diario El País sea de centro izquierda y ABC sea más derecha. Más bien es un ejercicio de sinceridad de los medios que agradecen los lectores. Pero aquí no hay esa sinceridad. A ver, pero aquí falta esa sinceridad. Es que no nos deja. ¿Quién es alguien diciendo aquí que...? A ver, Luis Edurd, pero no ha sido solo en este gobierno. O sea, la no definición de los periódicos y de las redes en este país ha sido tal... Hay slogans que dicen el diario independiente. Ah, eso que se defiende el diario independiente. ¿De qué? Bueno, yo no voy a hablar del diario, pero... ¿Me entiendes? Entonces, yo sí digo que... Mira, yo como político, si vos ya lees a un periódico o a otro, vos ya sabes la línea. Desafortunadamente, desafortunadamente ya se ha vuelto un lugar común y ya sabes lo que vas a leer en un periódico y en el otro. ¿No? O sea, vos coges el telégrafo y coges otro periódico y la misma noticia es totalmente distinta. ¿Ve? Entonces, yo este fin de semana en un matrimonio hablaba con un amigo periodista. Me decía, Ramiro, este momento es el momento de poner un periódico que responda a los intereses del país. ¿Sabes lo imposible que es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero, invertir en un medio de comunicación en este país es la inversión de más alto riesgo existente. O sea, puedes ponerte una base nuclear que seguro te va a ir mucho mejor o un cabaret en zona residencial que te va a ir mucho mejor pero es de mucho riesgo. Una sola cosa más antes de pasar a las preguntas y a una última parte para ir terminando. ¿Le ha escuchado usted cinco, seis, siete años más o menos hablando de cosas positivas de la Revolución Ciudadana? Dígame qué es lo peor de la Revolución Ciudadana, las cinco peores cosas. A ver. Cinco. Cinco. A ver, la primera, la que hablábamos, lo tarde que se hizo un acercamiento con el sector privado. Una. Una. La segunda, la falta de planificación de la obra pública que es lo que estamos padeciendo ahora. Por ejemplo, el haber hecho doce ideoléctricas, siete grandes, ¿no es cierto? pero se las hizo todas a la vez y por eso este año hubo que quedarse con el Cusqui con todas de la contraparte nacional. Es el sello Barrera de Ario Puerto Sin Vías. Se debió hacer una programación adecuada. Tres. La otra es el tema agrícola. Sí, es un déficit. Es un déficit terrible. Mira, cuando yo estructuré la política de industrialización que la dejé y el presidente lo reconoció, uno de los problemas fundamentales es que el Ecuador vive del cuento. Dice, tenemos el mejor cacao del mundo. Sí, tenemos el mejor cacao del mundo, pero la peor producción por hectárea. Si lo que pasa es que tenemos el mejor cacao del mundo, pero los políticos también han dejado el mejor cacao del mundo. Acabamos de tener una de las cosas fundamentales. Mira, acabamos de tener unas cosas fundamentales que es la eliminación de la fiebre actosa y que nos dieron un certificado libre. Pero en el mismo periódico estaba la noticia que estábamos importando vacas cuando el propósito de eliminar la fiebre actosa era exportar ganado. Esa es la culpa del periódico, entonces. No, no. Esto te estoy diciendo que es uno de los errores. Claro. Vamos al cuarto. El cuarto, que yo creo que es muy importante es el haber dado retro en cuanto a las autonomías de los gobiernos locales. Ah, pero ¿por qué ahora el fortín de avanza son los gobiernos locales? porque yo fui prefecto, pues hombre. Porque yo fui prefecto y yo fui un luchador por la autonomía cuando fui presidente del CONCOPE peleamos durísimo por la autonomía de los consejos provinciales. Desde ahí yo estoy en eso. Entonces, no es una cosa... Y la otra, la quinta y más importante es la política exterior. Sí, yo pensé que iba a haber libertad de expresión, había una cosita ahí... Esa puede ser la sexta. Pero son cosas de peso, o sea, la política exterior del gobierno no tiene nada que ver con lo que se hace internamente. Hoy día estaba viendo en el periódico, ¿no es cierto? ¿A dónde han viajado más los ministros de Correa? A Nueva York. A Estados Unidos. ¿Y usted a dónde se fue la última vez? Y yo estuve... ¿Cómo? Decía que a Nueva York era el primer destino ¿Y usted de vacaciones ¿dónde estuvo? Yo estuve en Nueva York, ahí vi mi hijo. Pero oye... ¡El paraíso de la revolución! Oye, pero no, 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 pero espérate, yo te voy a hacer una cosa. El otro día salió que en esto de los Wikileaks he dicho que Ramiro González se reunió con la embajadora norteamericana. ¿Y qué tiene de mal? Eso quiero decirte. Pero también no han puesto que me reuní con el embajador de Cuba, con el embajador de Rusia, con el embajador de China, con el embajador de Francia, con el embajador de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, con todos. ¿Por qué no puedo reunirme con un embajador donde se albergan dos millones de ecuatorianos? No, es lógico, no es absurdo, para mí me parece absurdo. Pero tenemos buenas relaciones con Lukashenko, importante, de Bielorrusia, grandes, con la República de los Cocos. Pero verás, pero verás, con Lukashenko, yo creo que hay que tomarlo, verás, mira, Belarus es un país especial. Es una dictadura terrible. Es una dictadura terrible, pero es un país de clase media. Es un país estructurado, porque cuando los nazis entraron, lo fueron acabando y a lo que se retiraron, dejaron solo una casa. Y los soviéticos entraron también con toda fuerza. Entonces, realmente, créeme que yo no conocí, ese país es un país independiente. Es un país al cual hay que ver su forma de vida. ¿Pero conoció a Lukashenko? Lo conocí, claro, estuve en su oficina, estuve en su palacio nuevo. Pero debe dar miedo. No. Ese señor, ese sí me cambio yo. Hay que lavarse la mano después nomás para que no se pegue. Ay, qué bestia. No, pero bueno, vamos a ir a las preguntas que son varias y luego hay una última cosa. Entonces, le voy a pedir, yo sé que siempre pedirle esto a los políticos, es la peor pregunta que siempre hacemos los periodistas, es como, respuestas muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas. No, nunca. Se nos fue el tiempo, solo tiene un minuto, va a contestar, no pregúnten. Pero es el pueblo el que está preguntando. Es el pueblo el que está preguntando. ¿Descansando hoy para la presidencial de mañana? Trabajando hoy para estructurar el mejor partido político del país. Pero quiere ser presidente, ¿no es cierto? A ver, pero todos los políticos, o sea, el político que no aspiran a la presidencial ¿para qué se metió? Sí, ¿no? O sea, ¿para qué se hace un partido político? Para captar el poder político. El que diga que no está mintiendo. Total. Pero eso no quiere decir que yo quiera ser presidente en este periodo, quien sabe hay otro candidato que pueda tener mejores actitudes que yo y yo lo apoyar sin ningún problema. Usted dijo que Rafael unita más. Una más y no jodemos más, dijo usted. Pero, pero mira, yo creo que es Rafael el que tiene que decidir sus cosas. Y decir, a ver si está bien o mal. Mira, ha habido gente en el gabinete mismo que lo ha hecho presidente, no es bueno que se realija. ¿Usted cree todavía que se merece cuatro años más? Ya no lo veo tan seguro como la otra vez en la tele que lo vi furibundo una vez más. Mira, yo creo, yo creo que hay proyectos importantes, porque tú me has preguntado las cosas malas, pero usted tiene que decir las buenas. No, ya hemos hablado. Por ejemplo, por ejemplo, la reforma educativa, yo creo que a Rafael antes que por obra pública se lo reconocerá por la labor en la educación. Fue el único que le paró a un partido que al país lo arrodilló durante 30 años haciendo un lastre de educación. ¿O no? Eso hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocerlo. Sí. Y eso se lo verá, desafortunadamente, las reformas en educación no se las ve en el mediano, en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Entonces, esas son unas cosas. Diga una cosa más buena para que haga, usted dice que solo hemos hablado del otro, entonces, para pasar a financiar la pendejada. Es que si me dices que ponga cinco ya está mucho. Él solito, verá. Él solito, cuando estés afuera en el bus y voy a usted. Eso es chiste, pero hay muchas cosas, hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, la reestructuración de la deuda fue una cosa que hay que reconocer que se la hizo bien. Muchísimo, pero eso también es lo que nos ha costado las tasas de interés que nos cobran ahora. No, estoy hablando de la reestructuración de la deuda que se la bajó a un histórico 13% del PIB. Pero hay cosas fundamentales que se han hecho porque a veces dice que solo han tenido ingresos por la parte petrolera. No, también ha habido ingresos por este otro tipo de cosas. Seguro. Este, yo no, este es un espacio de libre expresión. Luego ya identificamos cuáles. Se fue la pila, se fue la pila. Aquí alguien pregunta, ¿cuántas veces has motelado mi jín? Verás, yo he vivido cada etapa de mi vida intensamente. ¿Por quién llora más el corazoncito? ¿Por Rofico o por Borja? Por ninguno de los dos lloro yo. Se dice que Avanza nació con dinero de Elías. ¿Cómo fue? Pero si cuando tuvieron mejor resultados fue que tuvimos chiros en el ministerio. ¿Usted alguna vez ha pedido cita por el call center? Claro. No, pero no diciendo soy el director de Elías, voy a pedir una cita, va y le dan en 30 minutos le están sirviendo. Verás, hoy día la vicealcaldesa de Cayambe nos mandaba en el chat de Avanza. Una linda cosa, una reflexión. Y nos hacía notar que a veces nosotros nos olvidamos tan rápido de cómo eran las cosas antes. Y pensamos que lo de ahora siempre fue igual. Y yo digo que era Elías hace 7 años. Eso nomás. En ese chat de Avanza ponen memes suyos. ¿Ponen qué? Memes suyos. No, nosotros no tenemos memes. Son gente seria. Pongo en Google memes, Ramiro González, debe salir una lista. No, no, no. ¿Cree que en la próxima huelga nacional se acorrará el señor presidente? ¿O servirá para medir fuerzas entre los partidarios del gobierno y los opositores? La suerte que tiene Correa es que no tiene oposición. Hasta que nació Avanza. No, porque nosotros somos un partido no Contreras, nosotros somos un partido. Mira, yo estaba hablando hace un momento aquí con unos amigos de las ciencias políticas y yo les decía uno de los graves errores que comete la clase política ecuatoriana es estar exclusivamente a la defensiva y quien pone la agenda aquí es Correa. Pero los partidos no son capaces de proponerle algo distinto al país. Dime quién de los partidos ha propuesto algo para discusión en el país. Correa pone a los medios de comunicación con todo el respeto Correa les pone la agenda los sábados o no. O no. Ese es el objetivo de poner los sábados porque los sábados no se generan noticias. Porque tampoco la prensa es imaginativa y tampoco pone a debatir otras cosas al país. Pero lo que pasa es que ahora dicen que si no se publica no es de inteligencia. ¿Alguna vez se pegó el sánduchito con cola? Hay alguien por ahí durísimo. Yo creo que le dieron cuatro papeles a uno. ¿Dónde está el de LDPD? ¿Dónde está el de LDPD? Yo me pegaba cuando se nos acababa la plata en el internado. ¡Sánduche de Maduro! De Guineo Maduro con pancito. Eso era cuando se nos acababa ya por el 23 del mes ya se acababa el billete. Entonces era sánduche de Maduro. No del que sabemos sino del propio. ¿Su hijo ocupó un cargo diplomático en Nueva York? Por supuesto que sí. Ramiro Andrés tuve la suerte de hacerlo estudiar en una de las mejores universidades francófonas del mundo en la Universidad de Montreal con una beca. Habla tres idiomas. Tiene una maestría en una de las mejores institutos en el IE de Madrid. Yo creo que Ramiro estaba capacitado para eso y por mucho más. Él estaba en la tercera secretaría de Naciones Unidas. ¿Cuánto es la deuda del Estado del IE desapareció o se pagó la deuda? Por eso salí de ahí. Porque yo fui el único presidente del IE que peleó por rescatar esa deuda. Yo rescaté más de dos mil 500 millones de dólares después de 25 años que ningún gobierno había pagado al país. Yo, Ramiro González, firmé dos convenios de pago del 40%. Por eso no podía quedarme en el gabinete porque hubiera sido absurdo. todo lo que yo había peleado por todo lo que yo creí de que había que reivindicar y darle buena buena vejez a quienes habían dado la vida por el Ecuador. Por eso salí. ¿No fue una presión de avance también de las bases de avance diciendo necesitamos espacio más de identidad partidista? Por supuesto. Es que yo soy un tipo disciplinado y mi partido es un partido organizado. Y entonces aquí discutimos. Y entonces cuando los asambleístas dijeron Ramiro nosotros vamos a votar en contra y yo estoy de acuerdo y ese rato a las 11 de la mañana puse mi renuncia. Este pozo revoltoso. Hasta arriba. Esta entrevista significa el inicio de su campaña hacia la presidencia de la república y le están dando mucha importancia a esta entrevista. Tomó un traje en la carpeta. Mira, mira, mira. Mira cómo se... Ojalá tengas buena espalda. Su relación hoy en día con Richard Espinosa. ¿Perdón? Su relación hoy en día con Richard Espinosa. ¿Cómo siempre fue? De lejitos. Profesional. Usted está más vino con corcho. Pero de los buenos. Bueno, dice que no está completo. Es cierto que Nivea Belis fue su enamorada. Yo ya sé quién puso esa. Yo ya sé y se da la vuelta todavía. Yo ya sé quién puso eso. Yo en Loja en una entrevista porque esta señora cada que iba hacia... Entonces, yo tuve que decirle en Loja. Es la vice-prefecta de Loja. Sí. Y yo le tuve que decir ve a Doña Nivea. Doña Nivea. Crema antiarrugas. Yo soy un hombre casado. No tiene ninguna chance, ninguna posibilidad conmigo. Le dije en Loja en una radio. ¿Y qué respondió? Yo también respondí. Ramiro, nunca seré de vos. ¿Es cierto que regresa el gobierno de Mashi Correa? Creo que está un poco claro esto. No, no, no. Ninguna posibilidad. Pero, no bravos. No conmigo si no con el Mashi. Es que el salir no tiene que ser que uno se ponga bravo. Si Rafael llama a un diálogo nacional para debatir los problemas nacionales, hay que asistir. Pero usted va a asistir, le va a poner frente a la presa y, nombre a Ramiro González, presidente de la Junta Panamericana. ¿Qué? Si el presidente le va a dejar a ustedes van parqueados ahí. ¡Y de eso yo dije sí! ¡Anda! Tendrá cuidado, esas invitaciones han sido peligrosísimas. ¡Peligrosísimas! 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 Ahora que estuvo por el Mipro y como le decía que usted estuvo este... conocedor profundo de las cocinas conmigo más que Gino Molinari y Mariaca. ¿Qué será de Mariaca? No lo he vuelto a ver en la vida. Yo traje mi cocina de inducción. Miren, esa calidad. Esa es la mejor. Esa es calidad. Esa si le pones así, no te pasa nada en la mano, te traspasa. Entonces, usted se va a freír unos huevitos a ver si es que aprendió a utilizar la cocina de inducción, sino, ¿qué mensaje le va a dar a la pacha? ¿Cómo vamos a nosotros a utilizar si es que usted... ¡Hue madre! Pero verás bien que no se te vaya la luz al conectar eso. Eso es culpa de la machiz productiva, no, no, no. ¿Qué llamar un 800 Jorge Glass? Es que eso, eso lo hayas... Eso lo hayas sacado del museo. ¿Cuál del museo? Del museo, almacén de esquivi 10 dólares costó más si la vida está durísima. Casi te vieron del susto, carajo. A ver, mi economista. A ver. A ver, entre dos carichinos ¿qué vamos a hacer aquí? Yo no soy carichino, discúlpame. A ver. El que cocina en la casa soy yo. A ver, esperemos que carichino... Van a tener un... Pero ya con la de inducción ya hubiera estado eso cocinado, hermano. O sea, no critiquen la pobreza, vea. Con la inducción, ve, ya hubiéramos... Oiga, es más o menos... Suerte que no estamos en televisión, hermano, si no te hubieran criticado. No, usted, yo no tengo nada que ver con la inducción. Yo todavía cocino a leña, como bueno, con la marmita. Yo he sido de la generación que cocinábamos con leña, después pasamos al kerosén, al kérex, al gas, y eléctrica. El reverbero era de gasolina y de bomba. Y yo que me creí en mucho porque pasé del cassette al disco, al MP6. Ya. Estos son muchos tiempos más duros. Bonito. Chuta, si está así más o menos... No, no, si está prendido. No hay cómo poner la mano a los que no es inducción. Está que hierve. Eh, mira, qué maravilla. ¿Ve? Ahí está. Estilacho. Estilacho. Revueltos. Ah, bueno, muchas gracias. Revueltos González con todos ustedes. Muy bien.